En un anteproyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional encargado de construir el tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Cancún, ya se consideró el nuevo trazo como pidieron los empresarios hoteleros. Esta nueva ruta confirma que el proyecto ferroviario no pasará por el centro de Playa del Carmen y correrá por un anillo periférico aledaño al fraccionamiento Villas del Sol, donde residen prestadores de servicio de Cancún y Tulum. En un mapa, la Sedena incluso ya identificó predios para construir la nueva ruta del tramo 5 Norte que correrá de Playa del Carmen a Cancún. Este nuevo trazo coincide con lo planteado por los empresarios hoteleros y el gobierno municipal de Solidaridad. Aun cuando es un borrador, el proyecto confirma que la construcción del tramo estará a cargo de ingenieros militares, en vez de seguir la carretera 307, el nuevo trazo subirá al poniente a un proyecto periférico, en donde por ahora sola hay obra. En ese punto, se aprecia que en el camellón de la carretera Cancún-Tulum aún tiene apartado el centro de los carriles, con señalizaciones anaranjados de obra. Sin embargo, fuentes oficiales advirtieron que el mapa presentado por la Sedena tiene un error, pues observa un trazo identificado en blanco como el anterior, cuando se trata del actual y es el que atraviesa por Villas del Sol, a unos 8 kilómetros de la playa. Para Notivision, Erika Pérez.